Tú te crees que después que yo me levanto veo que estoy consciente Luego que estoy respirando que mi metabolismo funciona Tú te crees que después que yo me levanto que mi son se abre Y me doy cuenta de todos los tesoros que Dios me ha regalado Tú te crees que después que yo respiro me doy cuenta que me entra de oxígeno en mi cerebro Y en mi sangre me mantengo vivo Hoy me levanté agradecido porque estoy vivo Respiro, tengo manos y escribo Agradecido porque Dios me bendijo con un hijo y me dijo Mantén tu rumbo fijo Agradecido por mi madre, mi padre, mis seres queridos Mis tías, mis tíos, mis primas, mis primos Agradecido porque tengo amigos y aprendí a ser justo hasta con mis enemigos Agradecido porque aprendí a ser bueno hasta con lo que tiene en el corazón lleno de veneno Agradecido porque me he caído, levantarme he podido, he llorado y me he reído Agradecido porque tengo sueños y mis sueños sigo, mi vida tiene sentido Agradecido porque hay luz en todo lo que digo Por lo que la vida me da, hay que agradecer una vez más You gotta be grateful, no matter what I think you're up, you can never give up Aprendí a valorizar lo que tantos no aprecian Porque el tiempo se va, se va Y no hay manera de recuperarlo Agradecido por la madre de mi hijo Agradecido por aquellos caminos Que camino gracias a ellos entendido Aprendí a levantarme todos los días agradecido Agradecido porque reconozco la verdad Y aunque me la esconda voy a saber dónde está Agradecido porque las cosas son como son Aunque el mundo me las pinte de otro color Agradecido porque de Dios me hice amigo Y si me muero, me muero sabiendo lo que es estar vivo Agradecido porque he aprendido a vestirme de sonido Pa' entrar por tus oídos Agradecido por mi fogate en el bohío Para combatir el frío Agradecido por no cual camino al río Y me mantengo sin desvío Por lo que la vida me da, hay que agradecer una vez más You gotta be grateful, no matter what I think you're up, you can never give up Aprendí a valorizar lo que tantos no aprecian Porque el tiempo se va, se va Y no hay manera de recuperarlo Agradecido por los fanáticos míos Agradecido por todo lo que me ha dolido Agradecido por lo que he aprendido Sí, agradecido Oye, agradecido porque respiro y me inspiro Por el color de mi corazón y sus latidos Agradecido porque estoy convencido Que si me retiro, jamás expiro Es que ser agradecido, mi gente Gracias a Dios por mi talento Y la capacidad de comprender Este estado terrenal que llamamos vida ¿Oíste? Recuerda, dentro de tu mente Hay un lente Para ver el color De los entes Es el color de tu corazón Lo que se ve desde arriba, ¿oíste? No te confunda Es el G Fuera